bueno pues así nos vamos del palo de limón aquí voy a mostrar los limones que llevamos y enseño los limones ahí y es así todos estos cortamos vamos a ver qué están haciendo las chicas bueno pues aquí queriendo cortar unas marajas para hacer fresas a ver si las puedo cortar porque están bastante bastante altas el resto de naranja agria vamos a dar unas tres vamos a terminar de llegar entonces y bueno pues aquí llegando ya de traer los limones voy a ver en qué talla lleva las chicas en qué talla o sea a ver que están así durmiendo han estado no me dijeron que durmiendo habían estado yo ya me dormía ya hay así está quedando hay ya hasta el pollo voy a tocar una horcadora me picó ya me voy a morir una hora de vida porque una avispa tenía el panal no sabemos porque ya me empiezo a sentir ya me bañé otra vez una avispa tenía el panal vea a este niño aquí en el vídeo se debe ver porque donde me picó salí huyendo esa avispota amarillona así vea si uno en el vídeo se ve un desagullendo porque de presto sentí que me trabónío la avispa y porque dígame por qué cree que yo soy mentira hay un dios que todo lo voy a mentir y aquí está viendo en el vídeo se ve donde salgo huyendo yo porque y una avispa tenía el panal me quiere ver morir que no para eso es la comida no no va a grabar que dijo y que no para mi despedida están haciendo esa comida no para mi despedida es soltera wow y yo para mi despedida de este mundo un mundo sin llorar ala él si quería que hermosas esas niñas rositas el limón ala están los limones pero un poquito no va a echar bien pues sí pues sí pues sí pues sí ya están marinando el maíz ah está el maíz lo vamos lo hubiera lavado vamos que rico se vejo solo así se quedó marinado eso le decide usted marinado en el vídeo de los limones mencioné yo que iba a marín se deja de un día antes que rico sabe porque verdad como que se como que quiere decir como que se agarra el sabor pues sí porque se penetra va el sabor este que olor tan rico se llega y yo solo desayuno he comido yo también esta es la otra esa le gusta a usted ya a usted m aquí en la casa saben solo a quien le gusta solo a mi papi de allá nadie 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 a mí no no a mí no me gusta mi hijo lo de esta así te quejó lo solo él va a comer y las que le gustaba yo creo que le van a dar un su pedacito nosotros compartimos a mares compartimos sí ah exacto usted dijo cabalito lo que era pues así a echarle limón al chimol que bonita esa niña que anda el niña una señora leila no leía 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 van a ir a lavar el maíz entonces los vamos váyanse el maíz y hasta gracias a quien estamos preparando estos ricos alimentos y jonathan escoto y ahí corre a pues y corregir va en los vídeos en el primer vídeo yo dije a les cota por apellido siempre el nombre es el que escota si hay una disculpa y gracias a jonathan escoto bueno el primer vídeo va a decir saber quién me equivocaron con mi nombre porque yo comencé grabando ahí va no se puede corregir eso ya maricarme ya no se puede corregir en el título bueno el título así si no pero en el principio ponga que alex escoto nosotros alex scott y jonathan escato en el título ahí vamos a pues si ahí vean ustedes siguen si todo el maíz o solo una parte no se tanteen ahí usted no come no come pues si comer si pero no mucho entonces vamos a buscar un un guacal volar de esas de lavar maíz así que ya traen así voladitos el hoyito no puede ser una de hoyito si de esas como un guacal mejor que un guacal pero hay hay unas ahorita voy a ver entonces si los vamos chicas nos vamos para el río dice él si que ya se va a tapar para que no lo vean no la vean los suscriptores la daniela mariela mariela no va a venir no va a ir con ella tiene una cuña dice que le duele sin manta va así esta peda sí ahí pues que el maíz tiene calor no por eso lo van a lavar a mojar ahorita y usted vendiendo queso anda en esa canasta bien ustedes dicen que vende bien y que tiene que sepan que es vendedora no por eso para los suscriptores yo sé que alberte si me la va haciendo no viera que no sabe algo el sí muy pronto yo voy a ser vendedor espero me compre espero me coja después después va a ser usted espero me coja no así que está estoy pensando en poner un negocio vender quesadillas a ver si me co cree que me cree que se vende me haga buena y usted va a comprar alguna y yo le regalo pues porque la verdad es que este pues no de verdad aquel día estaba pensado aquel día estaba pensando fíjese y no al rato que éste vamos a híjole de poquito no al rato yo digo que eso se vende va no aquel día platicando con mi con mi madre y me le digo yo éste y un negocio de eso más yo le digo a la promoción hacer la promoción ahí va que ahí se va a vender igual ve al que quiere sólo le pide a un ya sólo va a dejarla para uno no si me pide que ya sólo dejando así en un negocio siento que es este más este mejor así quien viene a quien viene vamos a vamos a grabar la entrada triunfal de él me dice que les va a venir a ayudar a lavar a lavar maíz elmer allá viene un perdido lo vamos a enfocar aquí pasó viendo a sus a sus hermanos dice que son mis hermanos también mis hermanos ahí está el hermano de él si uno que está ya sentado este a ver qué dijo bueno pues aquí espero los vea aquel que está sentada ya que ve aquella aquel parchecito de verde es el hermano de él si ahí están otros chicos también basta los pierdo aquí porque donde acerco la cámara se me pierde mire elmer ya a volar dice aquí te miramos elmer aquí a la par de nosotros ya viera que sí sí desde lejos bueno pues ahí pasó viendo a mis hermanos a mis amigos igual que él son hermanos como amigos bueno todo sí él sí con cariño le dice oiga elmer dice él sí que con cariño le dice bicho feo dice va pero es una forma va que así se trata y son primos hermano sí quiero ver yo les dije les dije yo tipo una y media son las dos y media no así siente entendemos yo ahora yo ahora pedí el día porque como es de temprano ando grabando desde el desde que fui a traer unas cosas abajo donde encontré a emily a janet ajá si yo me imaginé que iban a ir a trabajar dije yo después sólo falta alexis porque si rigo si no va no va a poder estar porque se fue para la escuela pero elmer sabe ahí esté él si cuando cuando te vio dijo alegre porque dijo él me va a venir a lavar maíz dijo ajá y estuvimos en transmisión en vivo no lo viste una hora casi transmitimos 54 minutos se llegaron conectando hasta 12 17 y tuvimos comentarios y todo ahí y dijeron que porque no los hombres cocina vamos porque no cocina vamos los hombres dijeron este y dimos ahí va que íbamos a ayudar en los que me el pollo ya no lo comemos todo que para no empacharlo pues si yo así digo bueno pues elmer ahorita va a lavar maíz dice que él puede también y ahorita lo va a hacer y le va a ayudar a él sí bueno yo también llevado ya lavado maíz todo lo que no me han visto no yo también no hay alguien que sí puede lavar maíz y alguien que sea mujer o aunque sea mujer no sea una media le dan pero no sé por qué por la rapidez no no ha venido todavía no muy lejos le queda la casa dice la marina que dice él si no le gusta que usted lo lave este sujagua sujagüel no no le gusta que lo deje medio lavado ah sí porque es que la tortilla salió bien como ligosa ligosa por el detalle que no le quita el mijayote todo ajá eso esa cuestión bueno pues regresamos con el siguiente video no se pierdan ningún video de esta serie que falta todavía muchísimo no se pierdan ningún video de esta serie que se da una herva de comentarios así que ya